Bueno, y este jueves el presidente del directorio de Colbún, Bernardo Larraín, precisó las razones para que se suspenda la tramitación ambiental de la línea de transmisión de hidroaicén. Según este ejecutivo, la idea es que haya debate nacional que defina concretamente cuál es la matriz energética que requiere el país. Este proyecto empezó en el año 2006 y estamos en el año 2012. Han pasado seis años y creemos que el país ha cambiado. Y la ciudadanía está demandando hoy día más participación y protagonismo en las decisiones energéticas. Y el país debe tomar una decisión de matriz energética para los próximos 50 años. ¿Queremos más hidroelectricidad o menos hidroelectricidad? ¿Queremos más centrales de carbón o menos centrales de carbón? ¿Hasta cuándo podemos llegar con las energías renovables no convencionales? Son definiciones que el país debe tomar. Creemos que el gobierno tomó una iniciativa muy importante, cuál fue el lanzamiento de una Estrategia Nacional de Energía. Pero también creemos que esta debe ser, ¿no es cierto?, debatida y se debe llegar a un amplio consenso sobre ella. ¿Y qué es lo que estamos pidiendo? Es precisamente eso, que haya un debate sobre esta Estrategia Nacional de Energía y que se llegue a un consenso donde corresponde que es el Parlamento. Y por lo tanto, lejos de presionar, nuestra decisión es abrir la puerta en grande para posibilitar este debate. Y también estamos, en el fondo, abiertos a adaptar el proyecto Aysén en aspectos como su propiedad, como su modelo de negocios, y también en el desarrollo del proyecto de transmisión para que este sea parte de una política energética nacional que convoque a un amplio consenso. Gracias. Gracias. Gracias.